Bien, en este siguiente vídeo vamos a diseñar una pieza bastante más complicada que la que hemos realizado hasta el momento. En la pieza 1, 2 y 3 lo hemos hecho con operaciones relativamente simples. Esta se va a complicar un pelín la pieza porque tiene bastantes huecos, huecos para tuercas, tiene muescas, tiene una especie de torreones. Si giramos la pieza veréis que aquí está agujereado, una serie de torreones, es decir, una pieza un pelín más compleja que las que hemos diseñado hasta el momento. Pero siguiendo un orden y midiendo bien las distancias y las dimensiones de la pieza veréis que tampoco es demasiado complicado. Bien, vamos a cerrar y vamos a empezar desde cero. Vamos a arrancar el FreeCut, lo tenemos aquí, y vamos a ir empezando el diseño de esta pieza. Vamos a crear uno nuevo. Nos vamos al directorio Part de Scene. Generalmente en las piezas complejas es mucho más simple el crear desde este escenario, porque a base de construir croquis en las diferentes caras podemos ir diseñando nuestra pieza. Vamos a crear un cuerpo inicial. Creamos un croquis. ¿Dónde lo vamos a crear? En este... Pues lo vamos a crear en el IZ, que es un plano en el que todavía no habíamos trabajado. Vale, si lo vemos en perspectiva, tenemos el plano, por decirlo así, horizontal, que sería el XI, el más habitual para trabajar. Hemos trabajado también en el plano vertical, en el XZ. Pues ahora vamos a trabajar en el plano IZ. Lo seleccionamos y le decimos OK. Bien, vamos a disminuir un poco el zoom. Y vamos a empezar con nuestro diseño. Vamos a desplazar un poco el origen por aquí. Vamos a trabajar en el primer cuadrante, por ejemplo. Y vamos a empezar. Vamos a crear primero una línea de 12 milímetros vertical. Nos posicionamos en el origen. Le damos... Vamos viendo que está vertical. Pinchamos con el botón derecho, seleccionamos la línea y le damos una longitud. Ahí nos habíamos pasado 12 milímetros de alto. Vamos a aumentar el zoom. Ahí la tenemos. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es coger y crear una línea horizontal a partir de este punto. No nos preocupamos mucho de las dimensiones. Lo que sí que queremos es que sea horizontal. Botón derecho, seleccionamos la línea y le damos a 9,5 milímetros. Y le damos OK. Ya tenemos esa línea ahí. Bien. Vamos a crear una línea. En principio, no nos preocupamos mucho de las dimensiones porque las vamos a ajustar. Una línea inclinada, de esta forma. Y ahora pinchamos con el derecho. Y lo que vamos a hacer es hacer que la línea o la distancia de esa línea en horizontal sea de... Vamos a ver. Dejarme que calcule un milímetro. Estaría bien. Para la mosca aquí. Y en vertical vamos a darle 3 milímetros. Vale. Pues le damos aquí y ponemos 3 milímetros. Me había aproximado bastante, pero no había llegado a los valores exactos. La ventaja de poder utilizar esto es que tenemos una unidad exacta, tanto de altura como de anchura de esta línea. Bien, vamos a seguir. Le damos a una línea horizontal a partir de este punto. Vale. Tenemos que decirle que esta línea va a tener una longitud de 1 milímetro. Ahí está. Va a ser una ranura de 3 milímetros de profundidad. Que va a ser como una especie de cuña. En la que va a tener en el fondo una anchura de 1 milímetro. Y va a tener 3 milímetros en... Bueno, aquí igual 3 milímetros van a ser demasiado. Vamos a reducir esa distancia. Es decir, vamos a hacer que la anchura total sea de... De 2 milímetros. Es decir, que vamos a hacer que esto de aquí sea medio milímetro en lugar de un milímetro de anchura. Seleccionamos esta unidad, pinchamos dos veces y vamos a hacer que sea más vertical esta línea. Así estaría mejor. Vale. Volvemos a hacer una línea horizontal. Digo, horizontal inclinada. Va a ser simétrica con respecto a la anterior. Pero va a ser muy fácil redimensionar esto. Vamos a tener que... Va a ser una línea que va a tener también 0,5 en horizontal. Vale. Entonces tenemos 1 milímetro en el fondo más 0,5 en cada uno de los lados. Tenemos en total aquí la apertura de la ranura son 2 milímetros. Que es lo que queríamos. Y después en vertical le vamos a dar los 3 milímetros igual que hicimos con el anterior. Ya tenemos definida esta ranura. Ahora va a ser mucho más fácil. La continuación de este esquema porque vamos a tener que hacer una línea horizontal. horizontal del mismo tamaño. La ranura está centrada y por lo tanto va a tener la misma longitud que tenía la línea anterior horizontal de 9,5. Creamos una línea vertical que parta de este punto extremo. Que sea vertical y llegue hasta el eje. Ahí no tenemos que definir nada porque ya si es vertical y toca este ya no tenemos más opciones. Y después una línea horizontal que una estos puntos. Es decir, este punto y este punto. Y con eso habremos acabado nuestro croquis. Podemos darle a cerrar. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una extrusión. Extruir la pieza. Y le vamos a dar un tipo cota. Y lo vamos a extruir 45 milímetros que es el tamaño que tiene nuestra pieza. En este eje, como veis, es el eje X. Pues le damos a OK. Y ya tenemos lo que sería la pieza base. Vamos a renombrar esto. Podemos poner contorno a secas. Contorno a secas. Y esto lo podemos nombrar como pieza base. Sobre esta pieza es sobre la que vamos a trabajar para ir construyendo mediante croquis los diferentes elementos que tiene la pieza. Bien, vamos primero a seleccionar la cara inferior de la pieza. Y vamos a poner el cilindro ese que sobresalía de esta pieza. Bien, para hacer eso lo que vamos a hacer es seleccionar la cara. Y ahora, en tareas, como veis, hay una de ellas que sería crear croquis en esa cara. Bien, pues le damos a crear y nos aparece aquí la cara inferior de esa pieza. Bien, vamos a trabajar para que sea más cómodo en el modelo de alambres. Ahí tenemos la ranura. Ahí tenemos el rectángulo en negro. Pero nos deja trabajar y podemos ver exactamente el elemento que estamos construyendo. Bueno, pinchamos en el círculo. No preocuparos ahora de dónde lo colocáis y del tamaño, porque lo vamos a restringir ahora. Seleccionamos el arco y le vamos a decir que tiene que tener un radio de 6,75. Pues nada, pinchamos aquí, restringir radio, y le ponemos 6,75. Y le damos a OK. Ya lo tenemos. Lo ponemos bien para que se vea. 6,75. Y ahora, entre este punto y el eje, tiene que haber una distancia vertical para centrarlo en la pieza de la mitad de 45. Es decir, que podemos poner, no sé si esto nos permite cálculos, vamos a ver si lo permite. Sí, 45 dividido entre 2 es 22,5 y ya tendríamos un cilindro centrado ahí. Bien, ya está perfectamente definido. No, no está perfectamente definido. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que pinchar aquí. Pinchar aquí. Vale, y tenemos que darle justo la distancia de 11 milímetros, que es justo la mitad de, perdón, de 10,5, que es justo la mitad de los 21 milímetros que tenía la pieza. Vamos a poner 21 dividido entre 2, sin que no lo calcule él. Y ahora sí que está justo centrado en la mitad de la cara, en el centro de la cara inferior. Ahora sí que está totalmente restringido. Le damos a Clocks y hacemos una extrusión. Una extrusión. Veis ahí que ya aparece una extrusión por defecto de 10, pero la vamos a hacer más grande, de 21 centímetros. Si ponemos la vista como es, veis que aparece en la pieza base, sobresale un cilindro de 21 centímetros, que es exactamente lo que queríamos. Le damos a OK y ya lo tenemos. A este pad podemos llamarlo perfectamente, lo podemos renombrar y podemos llamarlo con cilindro. Y si queréis, para que no nos despiste lo que vamos haciendo, a este sketch o a este croquis 001, pues lo podemos renombrar también y ponerle contorno cilindro. Vale, ya tenemos la primera operación que hemos hecho sobre la pieza base. Vamos a continuar. Bien, ahora vamos a crear los torreones que aparecían en uno de los laterales de la pieza. Bien, por lo tanto, hay que seleccionar uno de esos laterales. Si observáis la pieza, porque la pieza la tenéis ya diseñada, hay que seleccionar esta cara que veis aquí. Exactamente. Bien, seleccionando la cara podemos ir a tareas y podemos volver a hacer la misma operación que antes, crear un croquis. Veis que aparece esta pieza. Y entonces, pues para trabajar más cómodamente, lo que vamos a hacer es crear el modelo de alambres. Y ahora hay que crear una serie de tuercas, dos tuercas, dos tuercas que van a convertirse en dos torreones. Bien, vamos a ver exactamente de qué tamaño vamos a hacerlo. Vamos a coger hexágonos, nos vamos aquí, aproximadamente, evidentemente. Vamos a ver el sentido de las tuercas. El sentido de las tuercas van a ser verticales aquí, en punta. Vale, pues ponemos una. Vamos a ver a qué distancia tiene que ir cada cosa. Según la pieza base, la pieza base, la medida de los laterales es de 12 milímetros. Eso significa que este punto, con respecto al eje vertical, tiene que estar a una distancia exacta de 6 milímetros. Ya la tenemos. Evidentemente, estas piezas de aquí tienen que ser verticales, con una restricción vertical. Ya lo tenemos. Este punto tiene que rozar justo con el eje inferior, con el eje que tenemos aquí. Y por lo tanto, le vamos a dar una restricción de... Y ya solamente nos queda un grado de libertad, que sería justo el diámetro que debe tener esta tuerca. Vale, pues le damos aquí. Y le restringimos el radio, para que sea exactamente de 7 milímetros. Y ya lo tendríamos. Ya tenemos la tuerca perfectamente definida. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una tuerca idéntica, pero en la parte superior. Vale, pues podemos... No sé si se puede copiar exactamente este elemento. Vamos a ver si lo podemos hacer. Vamos a seleccionar el elemento y vamos a hacer una copia. Vamos a ver si... Por lo visto, sí. Crea una copia. Pues vamos a copiar. Y el último es el centro. Pues lo vamos a poner más o menos por aquí. Y ya tenemos una copia. Y ahora se trataría de restringir esta copia. Esto también tiene que ser vertical. No, dice que no. Vamos a poner restricciones. Esto sí que aparece como 7 milímetros de radio. Pero la distancia entre este punto y el eje, en principio, debería ser 6. Ya tenemos una restricción. Tenemos un grado de libertad todavía. Este punto, con respecto a aquí, debería tener... Pues vamos a ver. Deberían ser... La longitud completa de esta pieza, vamos a consultarla. Serían 21. Por lo tanto, la distancia sería 21 menos 7. Vamos a ver. En vertical deberían ser 21. No me suena a mí, aquí, 37. No, vamos a ver. En vertical, esta pieza... Son 45, perdón. Son 45. Por lo tanto, esta distancia desde aquí hasta aquí, van a ser... En vertical, 45 menos 7. Ahí está. Ya lo tenemos totalmente definido. Vale, pues nos vamos a clocks. Y le vamos a dar una extrusión. Y la extrusión tiene que ser de 5 milímetros. Pues vamos, extruimos. Y en lugar de 10 ponemos 5 milímetros. Ok. Vale, vamos al modelo. Vamos, si queréis, a verlo como es. Fijaros que ya tenemos la pieza base con el cilindro que sobresale por esta cara. Y los torreones que sobresalen de la cara que hemos seleccionado. Vamos a dar nombres. Esto sería el contorno torreones. Contorno... Siempre me equivoco. Contorno torreones. Y esto de aquí serían los torreones en sí. Vale. Pues ponemos con torreones. Sería la pieza con torreones. Esto es acumulativo. ¿Qué quiere decir? Como estamos trabajando con la pieza que vamos creando. Esto sería la pieza base con cilindro. Y esto sería la pieza base con cilindro y torreones. Lo que pasa es que no pongo todo. No pongo lo último que hemos creado. Vale. Vamos a crear la misma... Vamos a seleccionar la misma cara. La que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y vamos a crear el croquis de los agujeros. Entonces vamos a tareas. Creamos croquis. Nos aparece el mismo. Sabéis que podéis trabajar más cómodamente con este modo. El modo alámbrico. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a cilindro. Vale. En cilindro. Ponemos aquí un agujerillo. Ponemos aquí otro agujerillo. Bueno. Antes de poner este vamos a restringir este. Vamos por partes. Desde aquí hasta aquí. Para que quede centrado en el torreón. Tiene que haber una distancia de 7 milímetros. De 6 milímetros. Perdón. Desde aquí hasta aquí. Una distancia vertical de 6 milímetros también. Bueno. No sé si son 6 o 7. Vamos a ver si nos serían 7. 7 milímetros. Esto estaría centrado en el torreón. Vamos a separar esto para que se vea bien. Estos son 6 y estos son 7. Después vamos a crear uno nuevo. Que estaría por aquí. No nos preocupamos ni del tamaño ni de la posición. Porque vamos a... Por aquí que nos quedaría por definir. Sí. Nos quedaría por definir en el último que hemos creado. El radio. Y el radio lo vamos a hacer de 2 milímetros de radio. Vale. Pues 2 milímetros de radio. 4 de diámetro. Para tornillo hermética. 4 seguramente. Ahí lo tenemos. 2 milímetros. Y ahora vamos con este. Que también va a ser de un tamaño de 2 milímetros de radio. Tenemos aquí. Cogemos este y lo subimos por aquí. Bien. Y ahora vamos a posicionarlo. Desde aquí hasta el eje. Igual que en la parte de abajo. Va a haber 6 milímetros. Y ahora solamente nos queda indicarle que desde aquí hasta aquí. Para estar centrado en los torreones. Va a tener 45 menos 7 milímetros. Y ahí está. Vale. Ya tenemos el croquis de los agujeros. Está completamente restringido. Cerramos. Y ahora hacemos un vaciado. Este vaciado como veis aparece hacia abajo. Entonces lo que vamos a poner es. Podemos ponerle. Que a través de todos. O podemos poner. Cota. Ponerle invertido. Y ponerle una. Un tamaño lo suficientemente grande. Como para que atraviese. Las dos cosas. Es decir. Para que atraviese el. Perdón. Invertido no. Simétrico al plano. Para que aparezca. Para que atraviese tanto uno como otro. Si le ponéis. Ponerle una longitud de 20. Igual se queda corto. Vamos a ponerle una de 50. Y seguro que. Así atraviesa los dos. Vale. Le damos a OK. Comprobamos. En el modelo de vista. Como es. Que efectivamente. El agujero atraviesa la pieza. Completamente. Lo veis. Aquí lo tenemos. Y ya. Podemos poner. Aquí. Que esto es el contorno agujeros. Y que esto sería con agujeros. Vale. Ya tenemos la pieza. Pieza que va tomando forma. Lo que nos tenemos que plantear ahora. Es que aquí. En esta cara. Tenemos que crear unos huecos. Para las tuercas. Vale. Por lo tanto. Lo que vamos a hacer. Es. Seleccionar. Esta cara. Y lo mismo que antes. Tareas. Crear coquis. Vale. Ahí tenemos. El modo normal. Y entonces hay que. Trabajar más a gusto. Podemos trabajar. De esta forma. Y ahora hay que hacer. Un hueco para las tuercas. De métrica 4. De perdón. De métrica 4. Sí. Es posible. De métrica 4. Vale. Pues entonces. Vamos a ello. Vamos a empezar. Vamos a. Voy a. Dimensionar esto. Y vamos a ampliar un poco esto. Ahí. Aquí. Me gusta más. Y ahora. Vamos allá. Cogemos la tuerca. Un hexágono. Vamos a tener que. Posicionarlo aproximadamente aquí. También lo vamos a poner vertical. Que coincida con. Con el este. Y ahora vamos a ver. Las dimensiones. Vamos a restringir el radio. El radio. Va a ser de 3,75. Ahí lo tenemos. Después tenemos que poner. O seleccionar a un lado. Y decirle que sea vertical. Y este punto. Y este punto. De aquí. Va a tener que tener. Una distancia con respecto al eje vertical. De 6 milímetros. Y este punto con respecto al eje horizontal. Va a tener una distancia vertical. De 7 milímetros. Ya tenemos. Esa tuerca perfectamente definida. Vale. Vamos para acá. Esto lo podemos poner así. Y estos 6 milímetros. Para que se vean bien. Los podemos poner así. Vale. Ahora seleccionamos toda la tuerca. Nos vamos aquí. Y le decimos copiar. Nos ponemos más o menos en donde sea. En donde vamos a colocar este hueco. Está casi todo bien. Vamos a ver si necesita restricción vertical. No la necesita. Vamos a posicionar el centro. Entonces. Vamos a poner aquí. Con respecto a aquí. Tiene que haber una distancia. De 6 milímetros. Ya está. La dejamos ahí. La restricción del diámetro está. Porque ha sido una copia. Y el posicionamiento. Sí que nos falta. Indicar que. De aquí a aquí. Hay una distancia. De 45 menos. 7 milímetros. Y ya la tenemos. Perfectamente definida. La posición. Y. Los tamaños de los huecos. De las tuercas. Bien. Creo que ya está todo definido. Le damos a close. Y hacemos un vaciado. Vamos a hacer un vaciado. Podemos ver aquí. El vaciado que ha producido. Que es de 5 milímetros. No sé si es el. El correcto. Sí. Parece que 5 milímetros es suficiente. Le damos a ok. Vamos a comprobar en el modelo. Que tenemos ya. El modelo perfectamente definido. Vamos a poner como es. Veis que sí que aparece aquí. El hueco para las tuercas. En el sitio contrario a los torreones. Tenemos el cilindro. Tenemos la muesca. Es decir. Tenemos la pieza exactamente como la queríamos. Vale. Pues vamos a renombrar. Esto sería. Contorno. Hueco. Contorno. Hueco. Tuerca. Y esto ya la podemos dar como. Pieza definitiva. En esta pieza es muy importante repasar un poco los pasos que hemos ido creando para llegar a diseñar la pieza. Para ello lo mejor. Bueno. Primero vamos a grabar para que no se pierda. Guardar como. Esta va a ser la pieza 5. La pieza 4 la hemos reservado para que la diseñéis vosotros. Así que esta va a ser pieza 5. La vamos a grabar en su sitio. Aquí está. Y guardar. Bien. Decía que es interesante ver los pasos que hemos seguido. Repasarlos. Nos vamos a herramientas. Gráfico de dependencias. Y aquí podéis ver. Vamos a ampliar un poco. Podéis ver los pasos que he ido realizando para el diseño de la pieza. Vamos a irnos para abajo. Vamos de abajo arriba. Hemos cogido un plano IZ. Y hemos creado un contorno. Un croquis. Que hemos llamado contorno. Así a secas. Que nos va a servir para crear la pieza base. Vamos a ir subiendo. Pieza base. Con una extrusión. Bien. Después hemos cogido. Y hemos creado un contorno. De un cilindro. En una de las piezas. Es decir. En una de las caras de la pieza base. Y con una extrusión. Hemos generado el cilindro. Que sobresale de una de las caras de la pieza base. Bien. Una vez tenemos ahí. Hemos creado en otra cara de la pieza base. Un contorno para los torreones. Y con una extrusión. Hemos creado esos torreones. Después. Hemos creado en otra cara. De esta pieza con torreones. Un contorno para los agujeros. Y hemos hecho que atraviese. Toda la pieza. Esos agujeros. Vale. Y después. Por último. Hemos cogido y hemos creado un contorno. Del hueco para la tuerca. En el sitio contrario a los torreones. En la cara contrario a los torreones. Y hemos creado un vaciado. De 5 milímetros. Para crear la pieza definitiva. Bien. La pieza definitiva. Realmente tiene un pequeño detalle. Vamos a irnos aquí. Un pequeño detalle. que podemos ajustar. Que es un pequeño chaflán. Es decir. Un pequeño redondeo o chaflán. En esta arista del cilindro. Si queréis podéis seleccionarla. Nos vamos a el escenario part. Aquí no sé por qué. Parámetros de vaciado. No. Vamos a ver. En la pieza definitiva. Aquí. Pinchamos en esta arista. A ver. En esta arista. Nos vamos a part. Y le damos un pequeño chaflán. El chaflán. Podemos probar con un milímetro. A ver qué tal queda. Con un milímetro quedaría bien. O un chaflán. O un redondeo. Lo que mejor veáis. Podemos borrar el chaflán. Seleccionar. Y probar el de redondeo. De un milímetro. A ver. Espera. Nos hemos seleccionado. A ver. La pieza definitiva. Aquí. Y redondeo. De un milímetro. Vale. Pues prácticamente en este caso. Son muy parecidos. Hacéis un pequeño redondeo. Un chaflán. En el cilindro que sobresale. De la pieza base. Y si queréis. Lo dejáis así. Como pieza definitiva. Aquí ponéis. Con hueco tuerca. Y aquí ya dejáis. El nombre. De pieza definitiva. Y ya con esto. Doy por finalizado. El vídeo dedicado. A la creación. De la pieza número 5. Hasta luego.